Con manifestación de saberes, prácticas propias, usos y costumbres, arte propio, danza, música, medicina, entre otros aspectos de la vida indígena, más de 14 pueblos ancestrales se congregaron el 17 y 18 de octubre en el séptimo encuentro a los pueblos indígenas del Distrito Capital. En el evento, apoyado por la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, se evaluó la implementación de la política pública indígena en la ciudad. La idea de hacer el séptimo encuentro es posicionar el tema indígena en la ciudad de Bogotá, mostrar que estamos presentes, que pervivimos sin una ciudad tan grande ajena a nuestros territorios, pero que más sin embargo hacemos parte de la ciudad. Y nos reunimos hoy en la Maloca del Jardín Botánico para contarle a la ciudad que vamos a evaluar los procesos que las distintas administraciones han tenido con los pueblos indígenas. Queremos priorizar el plan de acciones afirmativas que se traduce en programas y proyectos para los pueblos indígenas del Distrito Capital. Y vamos a explicarle a la gente que la cultura sigue viva en Colombia, que no nos pueden opacar, que somos de esta tierra colombiana, que somos historia, que somos memoria y somos patrimonio de la humanidad. El pueblo llanacona viene del macizo colombiano, somos 31 autoridades a nivel nacional y el pueblo llanaconas está en Bogotá, el cabildo son 276 familias y el cual se encuentra en las 19 localidades. Bueno, la primera jornada era una evaluación que se hacía sobre la política pública de los pueblos indígenas en Bogotá, que se había avanzado, que no se ha avanzado, se hizo las acciones ya dejándoles un recurso para la nueva, para el año 2016 que haya un presupuesto para poder seguir trabajando como pueblos indígenas en Bogotá. Los retos, algo que es importante para los 14 pueblos es nuestro idioma propio, nuestra educación, nuestra salud, el desarrollo económico que están en el camino de la política pública, cultura que es fundamental para tratar de proteger nuestra identidad y seguir en la recuperación y en la alimentación de la cultura de todos los pueblos aquí en Bogotá. Mi gente, no hay de otra, no hay de otra. Aquí en este territorio ajeno, pero nuestro, nuestro, o la hermandad colombisca, tenemos que hacer fuerza, tener fuerza y trabajar con fuerza. No podemos dejarnos sacudir o distraernos por problemas pequeños, por cosas que no nos llevan a ningún lado, como el odio, la división, la desconfianza y el descuido de nuestras culturas. Al contrario, si estamos débiles en eso, ahí hay que meterle más fuerza y no sentir que somos ajenos a esta sociedad. Esta sociedad poco a poco debe convertirse en un aliado mucho más fuerte para ser una ciudad de hermandad, de humanización y de inclusión, no solo social, sino cultural y espiritual, que nos entendamos. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Gracias. Gracias. Gracias.